Música Muy buena gente estamos en otro video Esta vez vamos a empezar una serie nuevamente de Domar tips Guias de Ark Survival Evolve Esta vez vamos a domar un caballo O también conocido como Equus Venimos a esta zona Estamos en Ragnarok Sabemos que el Equus o el caballo salió en Ragnarok Y estamos en la Latitud 20 y longitud 80 En este lugar van a poder encontrar Zanahorias y papa Si pero por el momento Bueno vamos a ocupar zanahorias Ya recogí las zanahorias que estaban aquí Aquí van a encontrar poquitas zanahorias Pero también pueden encontrar Más zanahorias en este lugar Que está más adelante Incluso parece un huerto Parece un huerto completamente De papa y zanahorias El maíz El maíz luego Ese si lo van a tener que cosechar Porque me parece que no se encuentra En estado natural Pues que nazca Lo que crezca Está en latitud 20 y aproximadamente 83 de longitud Aquí vamos a encontrar Papa Y donde está la zanahoria Es que aquí Si es que había recogido Unas cuantas zanahorias No se si ya habían Spawneado Aparecido nuevamente Y ya aparecieron Aquí van a encontrar Papa y zanahoria Ok Ahora vamos a pasar Al método de La doma del caballo All Equus Vamos a tomar Un caballo de nivel Bajito Vamos a tratar de Conseguir un caballo de nivel Bajito Porque tomo uno de nivel alto Y me pasó algo raro Y es que suele pasar En los servidores Me parece Con stats modificados A ver Vamos 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 por acá Y aquí debemos de encontrar Algunos Unos caballitos Ok Atentos muchachos Cuando vayan a domar Un caballo Porque si hay Dinosaurios carnívoros cerca Pueden matar al caballo Y también te pueden matar A ti Y Reitero Esto es un servidor Por 20 Por 25 Aproximadamente Y Es mucho más sencillo En un Servidor Oficial Tarda Mucho más En nomarse Algún Dinosaurio Perfecto Aquí hay Un caballo Eh Recemos Porque no nos Que llegamos A la lava O Que no salga Un dragón De allá Y nos vea Y venga por nosotros Te acercas Sigilosamente Por atrás No Es 145 Madre mía Willy Estoy tom Este Encontrado Encontrado Puro caballo Caballo De nivel Muy Muy alto Venimos Por este Y Vamos a Perfecto 55 Con la letra E Le damos Comida Y después Lo montamos Le damos nuevamente Otra vez Con la letra E Le damos Comida Zanahoria De preferencia Al parecer Nuevamente Cuando haga un reparo Y en la parte derecha De abajo Te va a pedir Que le des Comida Va a seguir Tratando de tirarte Va a estar Cabalgando Y llevamos Domesticación 63% Eficiencia 100% Más 27 niveles Ok Ok Nos estamos acercando A la lava No es buen Indicio Eso Volteate Caballito Y nuevamente Otra vez Cada vez Que te pida Zanahoria O bueno Comida En este caso Estamos usando La zanahoria Porque es más Eficiente También le puedes Dar vallas Preferencia Color morado Aunque Las zanahorias Son más eficientes Le damos Nuevamente Ya tenemos Un 83% Y Me parece que Con otra comida O otras dos Ya Tenemos domado Al caballo El caballo Es bueno Para comenzar Y obtener Vallas Y también Para movilizarse Con este caballito Podemos Sacar vallas Movilizarnos También Y llevar Un poco De peso Ven Bueno Aquí está modificado El servidor Y saca muchas Pero Para comenzar Está bien En una zona En donde No esté muy peligrosa Claro está Este es una pequeña guía Muy cortita Pero así van a poder Tomar a su caballo O su pony Su Ecus Espero les haya gustado Esta pequeña guía Así va a haber Muchas Diferentes guías Incluso se buggea Y se mueve solito Yo soy Bomber Espero les haya gustado Suscribanse Dele like Compartan a los chavos Y nos estamos viendo En una próxima guía De Ark Tomando caballos Tips Trucos De Ark Algunas guías Chau Cuenta Uiman Es Jones Si processes X Música Música